La reparación es que sabemos que al hacer media reparación, pues se cambiaron camisas nuevas, vamos a ponerle que camisas nuevas, anillos, metales, todo, se repararon cabezas, ahí se habla de una media reparación o, dijeron los gringos, medio verjón. Y bueno amigos de BuzzArmy, pues ahí tienen otra hazaña más, otro trabajito más del maestro tanque en el taller, especialista y profesional en la mecánica de alto nivel de diésel, pues aquí está nuestro amigo tanque, reportándose con la chamba, que bueno que hay chamba, cualquier trabajo que tengan ustedes, pues también es bienvenido aquí al taller, para echarle todas las ganas, pues estamos a la orden, cualquier reparación de este tipo, o algún otro problema que tenga su motor, de autobús, de trailer, pues aquí está el maestro tanque, el maestro maderas, BuzzArmy, a la orden, pues ya saben, estamos aquí para cualquier cosa, cualquier tipo de reto mecánico, electrónico, de todo, de autobús, aquí estamos. Aquí les dejo estas imágenes de este gran motor, comenten si les gustaría escucharlo cuando arranque, cuando me pongan a prueba, pues también para que el maestro tanque se anime más a echarle ganas. Y pues bueno amigos, un saludo cordial para todos, para nuestro amigo Demetro Fuentes, la familia Fuentes, saludos, para nuestro amigo Teo, que no se ha reportado, Teófilo Mendoza, Omar, también nuestro amigo Omar, no sé quién se me escape por ahí más, pero un cordial saludo para todos ellos que están siempre pendientes de la página, de cada video que se sube. Desde luego para nuestro amigo César Iribe, pues que siempre también está atento, Omar Alberto, a todos ellos, aquí está, miren este videíto, y pues hagan sus sugerencias, sus opiniones en la caja de comentarios, recuerden que aquí están, bienvenidos todos, en esta su página, y pues bueno, aquí les dejo este, este video de esta, de este motor, este, y ojalá que sí, nos hagan la transmisión de cómo funciona el resultado final, y pues bueno amigos, saludos cordiales. Gracias por ver el video.